No, la tolerancia, el respeto y quererse, quererse nomás y aceptarse como uno es y nadie es perfecto, yo a ella no le entregué un hijo perfecto y la mamá de ella tampoco le entregó una hija perfecta Es mi bebé hermoso y muy buen hijo con su hermano acá presente ¿Dos hijos tú? Él y el... Se parecen, ¿ah? Mira, respeto, entendimiento, tolerancia y harto cariño O sea, siempre mirarlo con ojos de amor Eso es cierto, ¿y la tuya? Lo que nombró, tolerancia, respeto, amor y modo pololeo todo el rato A veces con la rutina se pierde, pero yo creo que si uno se sintoniza para estar en modo pololeo yo creo que siempre el amor y la pasión va a estar siempre en todas relaciones Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré contigo, yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Disfruto mirarte cada movimiento Un vicio que tengo, un gusto valorarte Nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.